De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Así es lindo Un día más de un nuevo mes Así vamos cada día hermanos queridos Cada día vamos comenzando un poquito más Y eso es en nuestra conversión también Nuestra conversión interior De repente queremos que sea todo el tiro Como los chilenos Perdemos la paciencia si no nos resultó No De a poquito Paso a paso nos va dando la paz Nos va dando el señor Esta luz en esta palabra maravillosa de él Que me va diciendo Ojo Vamos De a poquitito Yo sé Yo sé que nos caemos Y ahí estoy yo para levantarte Sé que te desilusionas con todo lo que pasa Con todo lo negro que tú ves Pero yo estoy ahí a tu lado para decirte que no temas Y veamos que nos dice Estamos comenzando Otro libro de nuestra De nuestra querida Biblia Ayer vimos Hicimos la lista de todos los libros que hemos leído Y Ligerito va a decir Tú podrás decir Sí Yo he leído toda la Biblia Pero ojalá que no quede aquí Sino que lo poquito Que vamos aprendiendo Que vamos llenando Llegué al corazón Y si llegó al corazón ¿Qué va a hacer? Pues Va a ser acción Que es lo que quiere el señor Mira Ayer explicamos un poquito Ya A qué estaba escrita A quién la estaba escribiendo Pablo Y por qué Ya entonces Si recordamos un poquito Porque veíamos Que la vida personal Era entre luces y sombras Éxito y fracaso Entonces Necesitamos reforzarnos Necesitamos Que nos ayudemos Mutuamente A salir adelante Hoy día En segunda Corintios Uno Tres Cuatro Mira lo que nos dice Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre misericordioso Y Dios De todo consuelo Él Es el que nos Conforta En todos Nuestros sufrimientos Para que Gracias al Canzuelo Que recibimos De Dios Podamos Nosotros Confortar A todos Los que sufren Palabra del Señor Palabra del Señor ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es un poco Lo que tenemos Que hacer? Que Él Nos reconforta Él Nada más No el poder El dinero No la droga No todos Esos caminos Que el mundo Me dice Él es el único Que me Conforta En todos Mis sufrimientos En todos Hermanos No, no Este no Este muy poquito No en el chiquitito En el grande Está esperando Que tú y yo Le abramos el corazón Le digamos Señor Mira No puedo No sé Hasta aquí llego Por favor Ayúdame Vamos Y el Señor Te consuela Te reconforta Pero ¿Qué pide? Que si hemos recibido Eso gratuito Del Señor Esa ayuda Que también Dice Podamos Nosotros Confortar A todos Los que sufren A todos A todos No a eso No Si yo voy Yo lo ayudo Hasta mi familia Por la gente Que queremos Claro Pero aquí Nos está diciendo A todos El Señor Te ha reconfortado Completamente Y no ha dicho No Hoy día sí Mañana no Siempre Entonces quiere Que este mismo Amor Esto mismo Que tú has recibido De él Este mismo Consuelo Tú se lo lleves A los demás Que a lo mejor Como no lo conocen No lo pueden A llevar Si no conocen Al Señor Cómo van a acudir A él Por eso va La desesperación Por eso va Los suicidios Por eso va La droga Por eso va La locuria Va todo esto Que me lleva Porque no tengo Otro camino Así que Hermana Hermana Querido Hoy día Recordemos Que si hemos sido Confortados Por el Señor Porque se lo hemos pedido Y permitido Él quiere Que tú y yo Vayamos a Confortar A los que hoy Están tristes Que hoy día Están sin luz Sin ninguna esperanza Así que No defraudemos Al Señor Estamos de fiesta Con Jesús Al cielo Queremos ir Estamos Amor Amor Sin igual amor De Jesús Que murió El resucitó Hay amor Amor Sin igual amor En la sangre Que alberto Todo lo que respirar Todo lo que respirar Alabe al Señor Alabadle Alabadle Estamos de fiesta Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos Estamos reunidos En la mesa Y es Cristo Quien va a servir Yo siento gozo En mi alma Gozo En mi alma Gozo En mi alma Y en mi ser Y es como Ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser Vamos cantando Con todo su poder Vamos cantando Con todo su poder Da gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Él Vamos cantando Con todo su poder Yo siento gozo En mi alma Gozo En mi alma Gozo En mi alma Y en mi ser Y es como Ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva En mi ser Cierra tus ojos Y alaba a tu Señor Cierra tus ojos Y alaba a tu Señor Da gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Él Cierra tus ojos Y alaba a tu Señor Poderoso 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 es nuestro Dios El sal, el sal, poderoso es nuestro Dios Bautizar el bien, poderoso es nuestro Dios El padre, el hijo, poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video